Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, soy Noticias. Junioristas furiosos por nueva decepción. Corre más un chisme que esos manes. El cuadro tiburón empató 1-1 en casa ante Independiente Santa Fe y continúa con la mala racha de resultados que tiene a sus hinchas con las piedras en la mano. El partido que llevó a cabo en la noche del sábado 18 de marzo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez terminó en tablas. Y es este marcador que no le favorece al conjunto rojiblanco que sigue en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga Betplay. Los goles del encuentro fueron anotados por Vladimir Hernández que abrió el score al minuto 27 para Junior. Y por intermedio de Wilfrido de la Rosa 45 más 4 para el cuadro cardenal. A la salida del escenario deportivo ubicado en el barrio Ciudadela 20 de julio, los hinchas tiburones entregaron algunas declaraciones a medios locales en donde mostraron su inconformismo con el rendimiento de los jugadores con que se conforman la plantilla del equipo que representa a Barranquillo.